Música Apreciados amigos, un gusto enorme de compartir con ustedes en esta serie de Leyendo con Norita Para esta ocasión les traigo un libro muy especial Este libro se llama Osho, la pasión por lo imposible El objetivo es contarles un breve resumen acerca de este libro Y bueno y antes de continuar o de empezar más bien con lo que hay dentro del libro Pues les quiero hablar de Osho Nace en la India en 1931 Y trasciende en la India también en 1990 ¿Quién es Osho? Osho ha sido un personaje muy controvertido Estudió filosofía Fue considerado un irreverente espiritual Criticado, amado Ha sido un líder espiritual Reconocido por grandes organizaciones como uno de los mil líderes espirituales del siglo XX Y realmente sí que dejó muchísimas enseñanzas Quiero aclarar, este libro y ningún libro lo escribió Osho Muchísimas charlas, preguntas hechas por miles de seguidores Miles de amigos suyos han sido recopiladas pues por su organización Osho Foundation Este libro fue compilado en el año 1987 O sea tres años antes que Osho partiera de su cuerpo físico Les quiero compartir algo y quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente Recién hay una serie en Netflix que se llama Wild Wild Country Y es la historia de Osho desde que tuvo que emigrar de la India en 1980 a los Estados Unidos Sin embargo para todos ustedes que están ahí Quiero pedirles que por favor además de esas series Pues vean y consulten otros puntos de vista con respecto a este filósofo Y a este rompedor de paradigmas en el mundo espiritual En este libro y en todos los escritos que hace Osho Es como si conjugara a Sorba el griego con Buda Sorba Buda es decir Sorba el que cantaba, el que bailaba, el que danzaba, el que disfrutaba la vida Y Buda aquel que permanecía en sus silencios más profundos Y en su trabajo interno de meditación y de encuentro consigo mismo Osho y a un Nazram inmenso en la India Les pidió que el día de su muerte todos bailaran, cantaran, tocaran instrumentos Y que en el momento que fuera la ceremonia pues de cremación suya Pues que todos estuvieran cantando, riendo y agradecidos con la vida En este libro La pasión por lo imposible Encontramos una breve introducción y seis capítulos Seis capítulos que hablan desde el amor Desde el ego, cómo vivir la vida apasionadamente Que hablan acerca de la meditación Que hablan acerca de la rosa mística Que hablan acerca de la libertad O sea, son seis capítulos De los cuales les voy a compartir uno, dos o tres Para que ustedes se animen con todo esto Y quieran leer más Recuerden, el propósito nuestro con esta serie Es que ustedes se enamoren de la lectura Quieran aprender Y obviamente que cada uno de los libros Que nosotros le compartimos tú como lector O en este momento que me estás escuchando Puedas extraer algo para ti Que te pueda servir y que te pueda hacer cambiar tus paradigmas Y tomar acción En este primer capítulo acerca del amor Entonces Osho va un poco más atrás Y dice que en un principio Pues el hombre, pues que era un cazador Iba, venía, estaba No había posibilidad del aburrimiento Y en una segunda instancia dice Y la mujer tampoco Ella iba, salía, estaba haciendo muchas cosas Así que la relación de pareja no daba oportunidad Para poder generar un proceso de frustración Que sucede con las parejas que están constantemente juntas Que se olvida algo maravilloso Esa capacidad que tiene el ser humano De explorar Y entonces él dice que se confunde el amor con la lujuria Cuando ya pasa esa ilusión Que se crea alrededor del hombre perfecto La mujer perfecta Entonces ahí es donde Si no hemos sido capaces de explorar No podremos ser capaces de amar realmente al otro Pero que es exploración Pilas con esto Para Osho El explorar es explorar adentro de la conciencia de cada uno Adentro de los estados meditativos de cada uno Para realmente encontrarnos con la maravilla de lo que somos como seres humanos Y desde ahí tomar una decisión de amar al otro Durante todo el libro Osho siempre presenta casos, historias, fábulas, metáforas Que nos hacen entender muy fácilmente todos los preceptos Y todas las herramientas Y todo lo que Osho quiere dejar a la gente que lo escucha Que lo ve o a los discípulos suyos Por ejemplo, habla acerca de Yuri Gagarin Fue uno de los primeros que salió Que orbitó fuera de la tierra Observa el globo terráqueo Y sencillamente lo que él expresa Que hermosa tierra Cuando él dice que hermosa tierra Dice Osho que es de las mejores expresiones Y aquí hace una analogía Y dice es como que nosotros los seres humanos Estando aquí, viviendo aquí No nos damos cuenta de la hermosa tierra Y Osho la toma aquí como diciendo Mira, esa hermosa tierra es como tu conciencia Que está adentro de ti Y tú te olvidas que está tan cerca Esa conciencia es la que hablando del amor Hará que ese amor se exprese O exprese su fragancia O exprese su dulzura Exprese su alegría Exprese la profundidad suya Si estás en un estado consciente Y lo tienes ahí, ahí, ahí adentro de ti En una posibilidad que siempre ha existido contigo Y es ahí donde se refiere acerca del amor Y dice ya no habría que hartarte Ya no tendrías que aburrirte Porque estarías amando Desde el fondo de tu ser Y en un autoconocimiento maravilloso Dice mire, es muy fácil saber Cuando dos personas se aman Están alegres Están con la chispa Con el sentido del humor Pero cuando tú ves a una pareja Que están aburridos Que están sombríos Tú dices normalmente Estos serían un matrimonio Los otros dos serían dos amantes Y entonces obviamente pues tú dices Qué interesante que tú tengas un matrimonio Donde también seas amante En un capítulo titulado El ser La rosa mística o la rosa mágica Osho llama la atención sobre algo fundamental Que el ser humano trae ahí adentro Una semilla Una potencialidad impresionante Qué tristeza que el ser humano Por no adquirir conciencia de sí Se quede en la semilla Y no se ocupe de sembrarla De rociarla De generar las vibraciones que requiera De poder colocarla en los espacios Donde esa semilla necesita crecer Para que luego que ella crezca Pueda florecer Y después de que pueda florecer Pueda generar la fragancia más profunda Que esto es lo que es el objetivo De un ser humano Entrar adentro de sí Y poder generar estos estados Meditativos profundos Y esto es lo que él llama La rosa mística Y esa rosa mística No se puede lograr Si no está en una auto observación Osho dice Ninguna de las religiones Ni las monoteístas Ni las politeístas Son las adecuadas Para que el ser humano Realmente crezca Y para que esa semilla ¿Sí? Esté preparada Para poder volverse Lo que ella es Entregar la gran fragancia Universal del amor Acerca de las religiones Dicen Que es una Que son ficción Que es una gran imaginación Que son mitos Y leyendas Para él no hay religión No existe la religión Porque la religión Está muerta Que para él existe Una religiosidad Pero que no se podrá Manifestar esa religiosidad Mientras que el ser humano Esté pensando En obedecer a salvadores En obedecer a guías A gurúes espirituales En obedecer a libros sagrados Dice que Todas estas religiones Están muertas ¿Y por qué están muertas? Dice Osho Porque no cambian Porque no se adaptan Porque no son capaces De hacer crecer al ser humano Ya que lo mantienen En el mundo del miedo Del dolor Y de la culpa Invita a todos A que ingresen Adentro de sí En sus procesos De oración ¿Sí? De meditación A que descubran Los estados de conciencia Donde allí Permanece Lo más sagrado Del ser humano Osho dice Que la conciencia Del ser Es la verdad pura Y la única verdad Y que la meditación Es la única manera De encontrarse Consigo mismo Entonces habla Que la mente Es una criada Que no hace nunca caso Y que quiere Ella hacer Lo que se le da la gana Y la idea Es que tú Controles la mente Y cómo la controlas A través de la observación Entonces dice Que los pensamientos Son unos parásitos Y que esos parásitos Quieren apropiarse de ti Entonces que la idea Es que tú los veas Por ejemplo Cuando aparece la ira Más bien Tú no digas Estoy con iracundo O siento ira O laje de enfocar Sino sencillamente Te des cuenta Y digas Veo unos destellos De ira En la pantalla De mi mente Entonces ya no te identificas Con ella Y la disocias Igualmente Con todo lo demás De hecho Tiene un libro Una compilación De 112 maneras diferentes De meditar Sin embargo Él dice ¿Sabes qué? Solo dedícate a observarte A ti mismo A observar tus pensamientos Dice que cuando uno está En un estado de conciencia Nadie te podría ofender Nadie te podría lastimar Nadie te podría dañar Porque realmente A esa parte profunda De ti Es imposible que la dañes Al que dañas Es al ego Él coloca muchísimos ejemplos ¿Se acuerdan? La prisión de la Bastilla En esa prisión Llevaban A aquellas personas Que habían cometido Algún delito O que sencillamente Por X o Y razón Se habían sublevado Que se yo Los llevaban a las mazmorras Había muchos Que estaban hacinados Muchísimos Más de 3 mil Cuenta 8 allí Prisioneros hacinados Otros estaban pues Con cadenas Amarrados Atados Muchos no habían vuelto A ver la luz Ni siquiera habían salido Estaban allá Por muchos años Y resulta que Los revolucionarios Dijeron Pues vamos a abrir Las puertas de la Bastilla Y vamos a sacar A todos esos prisioneros Algunos llevaban 20 años 30 años 50 años Allí guardados Así que fueron Y los sacaron a la fuerza Y ellos no se querían salir Algunos ni siquiera Podían pues obviamente Ver la luz Y se dieron cuenta Que ya sus familias Muchas no existían Y la mayor parte De ellos regresaron A la prisión La única realidad Que ellos tenían Es esta Miren esta analogía Cuando tú crees Que tú Puedes cambiar Es fácil O que de la noche A la mañana Amaneces iluminado No dicen Mire Cambiar A la mente Ver los pensamientos Estar en auto Estar en auto observación Es muy complicado Y es posible Que tú O que las personas Quieran estarse mejor En esa zona de confort Y no entrarse A procesos de meditación Porque realmente No vale la pena O para qué Porque es la única manera Que conocen Y aquí les quiero compartir Algo que tiene que ver También con Esta analogía De la Bastilla Con esta analogía De lo que implica Generar un cambio Hay personas Que son infinitamente Estúpidas Que estas personas Tienen juguetes Que creen Que le generan La libertad De vivir O cuando uno dice Que quiero tener La libertad financiera O la libertad La libertad Para alguna cosa Y él dice La persona cree Que tener libertad Es tener juguetes Carros Propiedades Edificios Casas Mujeres O que es tener trabajos Realmente La libertad Solo tú la encuentras Cuando estás Dentro de ti Una persona inteligente Se encargaría No solamente Tener todo eso Lo anterior De comprender Que solamente Tendrá la libertad Cuando empieces A ingresar A estos estados De conciencia Y de meditación Y luego De ser testigo De pasar A los estados De no mente Pues ahí les dejo Toda esta historia De Osho Que como les dije Al principio Pues a veces Como que pega duro Otros dicen Mejor no escucho eso No me interesa No me gusta Pero bueno Este es uno de los Millones Y millones De libros Que existen En el mundo Y bueno Pues aquí hoy Nos llegó Para ver ustedes Qué piensan Qué deciden Si se animan A leerlo O no Dice que una persona Inteligente Debería preguntarse Todos los días Y qué hay después De la tumba Para que pudiera Encontrar un significado A la vida Ahora Y vivir Con gran intensidad Y gozo En otro En otro De sus capítulos Él habla Acerca de la creatividad Acerca de la relajación Acerca de la posibilidad De hacer algo Que se llama El abandono Y de nuevo Cuando él habla Acerca del abandono Las personas piensan Ah no Pues es que la gente No haga nada Que tenga perecer Se dice el abandono Para poder tú generar Tus procesos creativos Más elevados Porque realmente Las personas Que están relajadas Son aquellas Que en un estado De meditación profundo Pueden encontrar Soluciones y respuestas A muchísimas preguntas Que se hacen La mayor creatividad Se hace cuando tú juegas Cuando estás alegre Cuando estás feliz Cuando estás En un proceso De introspección Maravilloso Y de risa Invita a que todos Ríamos cada vez más Osho insiste Que todos los problemas Tú mismo los originas Y todos los problemas Tú mismo también Tienes las propias soluciones Y él hace O aboga Porque todos Nos hagamos responsables De las decisiones Que tomamos Dice La gente no es capaz De entrar en sus niveles De conciencia Porque vive muy pegado Al ego Las personas deberían ir Hasta su exceso De sus pasiones Para que luego ya Estén hastiados Y regresen a su centro Para poder encontrar La maravilla Que hay adentro De su ser Habla acerca De la confianza Colocando un ejemplo Con Ganesha Como una persona Se acerca a él Y le dice Mire yo confío En Ganesha Porque yo oré Para él Y él me pudo dar La posibilidad De que yo tuviera Un hijo Entonces dice Ah que excelente Le dice 8 Y tú también Me habías dicho Que querías tener Una hija Ora a Ganesha Pídele a tu Dios Ganesha Que pues te permita Tener una hija Pasaron otros meses Vuelve a encontrarse Osho Con esta persona Y le dice Y cómo va Tu Dios Cómo va Ganesha Y dice Ay no Ganesha Ya no quiero Ni hablar de Ganesha Ganesha No me volvió a cumplir Le pedí varias cosas Y no me las dio Dice Osho Deja de estar Dándole la confianza A otros seres Porque eres tú El que tiene Esa fuerza interna Y más Si estás en actos De meditación profunda Osho Siempre nos invita A reencontrarnos Pues con la belleza Con la verdad Con la meditación Con la compasión Y con el amor Para cerrar aquí Con respecto Al amor Entonces dice Osho El amor es Dios Es algo inconmensurable Es otra manera De ver la vida Los dejo con esta inquietud Con este anhelo De que bueno Pues nos volvamos más reflexivos Más observadores De nosotros Más observadores De nuestros pensamientos Más observadores De esos momentos De silencio De luz De gran alegría Esos momentos Que nosotros definamos Para estar con nosotros mismos Para vernos Para encontrar la luz Que existe adentro de nosotros La divinidad Que existe adentro de nosotros Y pues podamos darnos La oportunidad De como seres humanos Transformarnos Espero que les haya gustado el libro Cuéntenme ahí Déjenme sus comentarios Y si te gusta Este libro Pues compártelo Este resumen Más bien Compártelo Darnos like Y bueno Ahí nos seguimos viendo En estas series Maravillosas De libros Leyendo con Norita Esperen unos libros Extraordinarios Que les vamos a traer Me da muchísimo gusto Haber compartido con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video